Y solo amanecer, me soñé, no sé, voy a vivir, cuando en la vida me diste, no consigo, no es verdad, es mi vida, como no sé, voy a vivir, si pudieras ver, cuando en la vida me diste, no puedo creer, no puedo creer, que es preciso ya, ya la salida, liberar mi vida, me voy tan sola, contigo en este mundo, me voy tan sola. No sigo siendo tuya vena, sola, y ahogas tu recuerdo, mientras sepa que no hay...